Por un lado, nuestra sociedad se está relajando cada vez más con la popularización de la vida de soltero, en relación con la cual una vez incluso tratamos de desacreditar los mitos asociados a ella, por otro lado, todavía hay algo dentro de cada uno de nosotros que en voz alta y clara en respuesta a todas estas respuestas fuertes e independientes no. Punto, ¿de qué se trata? Los expertos de Astro 7 han elegido siete razones principales por las que deberías decir sí al matrimonio. La memoria de miles de años está viva en nosotros. El sexo débil aspira a casarse, igual que sus madres, abuelas y bisabuelas. La memoria genética no se engaña. No se pueden tirar por la borda los siglos durante los cuales los amantes hicieron votos de amor y respeto eternos, se casaron y sellaron. Su unión con los lazos del matrimonio. Algunos dirán, un momento, el sello del pasaporte existe desde hace tiempo. Si hablamos de formalidades, sí no hace tanto tiempo que el matrimonio se sellaba en organismos estatales. Pero incluso en la historia pagana, por no hablar del periodo del cristianismo, existían rituales matrimoniales. Las personas pasaban por toda una serie de ceremonias antes de que la sociedad las reconociera como marido y mujer. Así que, sí, el rito del matrimonio no es una broma, sino una tradición seria, que viene del fondo de los siglos, en la que las personas se elegían mediante una ceremonia, no con palabras, como se hace a menudo en los matrimonios civiles de hoy en día. Queremos ver acciones, no palabras. Las mujeres siempre intentan ver acciones reales en un hombre, no meras palabras. Parece que para qué estas convenciones, o, como dicen los hombres, tonterías, que son importantes para las jovencitas de pueblo y superficiales, dos amantes pueden vivir perfectamente sin convenciones ni sellos, que no garantizan nada, no protegen a nadie del engaño y la traición. ¿Te has mudado al piso de tu amado? Todo eres una amante, esposa y amante en toda regla. Puedes lavarle los calcetines, plancharle las camisas y prepararle la cena sin problemas. Llámale conejito o marido legal como quieras. Pero las mujeres inteligentes no tienen en cuenta estos matices. Lo que les importa no son las palabras, sino cómo se comporta un hombre. Cuando dice, cariño, ¿quieres casarte conmigo? No sólo te está ofreciendo su mano y su corazón, sino que se responsabiliza de ti. ¿Qué obtienes de un matrimonio civil? Nada más que problemas cotidianos y una frágil felicidad. Seguro que has conocido muchas historias de cómo, dejando a una mujer tras siete años de vida en común, un hombre volaba alegremente al registro civil con otra, sin haber convivido con ella ni un par de meses. La sociedad nos presiona. Otro factor la presión social. A los 30 años, es sencillamente imposible comunicarse con amigos, colegas y conocidos que han encontrado la felicidad familiar. Si al principio es posible bromear de alguna manera, luego las bromas se sustituyen por una irritación evidente. Y a los 35 años, tras la pregunta de un viejo amigo, Lenochka, ¿por qué no estás casada? Punto llorarás en la almohada noche tras noche. Por desgracia, la presión social funciona de verdad. Las chicas se lanzan a casarse con cualquiera, con tal de no ser conocidas como unas perdedoras. Y no importa que esa perdedora tenga un diploma rojo de una universidad prestigiosa, trabaje en una empresa internacional y gane. Bien, viajando por el mundo, haciendo lo que le gusta. Necesita casarse, y ya está. La boda es el mejor día de su vida. El sexo débil considera la ceremonia nupcial como el mejor día de su vida. Soñamos con ella, nos imaginamos con un precioso vestido blanco en brazos de nuestro príncipe, que sonríe feliz y gira con nosotras. En un baile ante los aplausos de cientos de invitados. Somos felices, nuestros amigos nos hacen regalos caros, y nuestros enemigos nos envidian con impotencia. Hecho bastantes mujeres dicen sí, solo para cumplir sus sueños. Y algunas de ellas se dan cuenta a tiempo después del matrimonio de que cometieron un error. Soñamos con tener hijos. El matrimonio es especialmente buscado por las mujeres que sueñan con la maternidad. Digan lo que digan las chicas con una educación moderna, es difícil dar a luz y criar a un hijo en un matrimonio civil. Y no estamos hablando de algunos matices financieros. Una mujer necesita saber que está detrás de su marido como un muro de piedra. Solo entonces el embarazo transcurrirá con las mínimas dificultades. La futura madre se preocupará por ella y por la salud del bebé. Le dará cariño, cuidados y amor. El hecho de que papá y mamá estén casados es importante no solo para los propios padres, sino también para sus hijos. Los psicólogos se han encontrado en repetidas ocasiones con casos en los que un niño tiene problemas de comportamiento tras enterarse de que sus padres no están casados en el registro civil. Creemos que el matrimonio es el éxito. Digan lo que digan las feministas, es difícil que una mujer sea verdaderamente feliz si no se siente realizada en su vida personal. Podemos ocupar un puesto de prestigio, conducir un coche de lujo, vivir en una enorme casa de campo, pero si somos solteras seguiremos llorando amargamente en la almohada por las noches. Pero si somos esposas, anfitrionas de una casa hospitalaria y madres, seremos felices incluso sin un trabajo prestigioso, independencia económica y estatus social. Vemos a nuestro marido como un protector. Estar casada significa estar para un hombre. Muchas mujeres perciben a su amado hombre como un protector que acudirá al rescate en un momento difícil. En la infancia nuestro protector era nuestro padre o hermano mayor, en la juventud, un fan que nos acompañaba a casa después de la discoteca y nos protegía de los gamberros, en la edad adulta, un amante, un marido. Pensamos que casándonos nos libraremos de problemas psicológicos, financieros y de otro tipo. Se resolverán sin nosotros, dejándonos tiempo y energía para cosas más agradables. La buena noticia es que si hace la elección a favor del hombre adecuado, lo conseguirá. La buena noticia es que si hace la elección a favor del hombre adecuado, lo conseguirá.